Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos esta noche. El operador técnico territorial del servicio local, Agustín Iriar, concurrió a una jornada sobre abordaje del abuso sexual en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata. Este encuentro se realizó en el marco del proyecto Pasta de Violencia, que se efectúa junto a UNICEF. A través del servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, hemos participado en la Casa de Gobierno, en el Salón Dorado principalmente, a través del secretario de Niñez y Adolescencia, el doctor Pablo Navarro, donde participamos de una mesa de trabajo que estuvieron los referentes de adicciones de la provincia de Buenos Aires, la directora de lo que es la parte comunitaria de psicología y pedagogía del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Justicia de la provincia y de Nación a través de la doctora Giverti. Fue muy importante esta mesa de trabajo y de debate porque principalmente se habló de lo que es el maltrato y abuso infantil. En esta oración, que yo recién acabo de decir, se separa y queda en dos denuncias. Primero queda como maltrato y lo segundo queda como abuso. La idea es de que esto se trate de hacer un marco de diferencia, porque dado las estadísticas de cinco abusos sexuales que hay en los niños, niñas o adolescentes, en lo que es Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, dos solamente se denuncian penalmente. Las otras tres, por miedo, por la pérdida de la vivienda, por no tener recursos económicos, no se hace la denuncia penal. Es por ello que de parte de Maipú, estadísticamente, si bien es gratificante que la gente ha empezado a hacer las denuncias, tanto en la comisaría, fiscalía o en el servicio local mismo, y estamos tratando de armar un plan estratégico para lo que finaliza el 2014 y 2015, que lo vamos a estar largando en el mes de noviembre, a pronto que se viene el Día de la No Violencia. Como se trabajó en este taller, que estaban todos los intermediarios de los ministerios, es una comisión interministerial. Y la idea de armar en Maipú, con el acompañamiento de provincia, es una mesa de trabajo de una comisión municipal y de todas las redes que haya en Maipú. Sería hospital, los centros de atención primaria, educación, el juzgado, todos los actores de Maipú y también lo que es Dolores, nos va a estar acompañando en el asesoramiento técnico legal, que tanto lo necesitamos, que lo estamos ofreciendo actualmente, gratuitamente, a la comunidad de Maipú. ¡Suscríbete al canal! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Secretaría de Salud y Acción Social con el equipo de los CAPS informa que el 1 de septiembre se puso en marcha en el partido de Maipú la campaña de vacunación contra la polio, el sarampión y la rubiola que va a estar vigente hasta el 31 de octubre. Niños de 1 o 4 años deben recibir una dosis extra de las vacunas. Las mismas estarán disponibles en el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalberne, como así también en los centros de atención primaria de cada barrio. Sí, teóricamente no hemos tenido ninguna directiva de zona octava que se extiende. Generalmente se extienden de 10 a 15 días más. Pero sí termina el 31 de octubre la campaña que comenzó el primero para los niños de 1 a 4 años inclusive con la vacuna doble viral y sarampión. Es una vacuna obligatoria para todos aquellos chiquitos en las edades que te mencioné recién. Está pensada por algunos brotes de sarampión y algunos brotes de poliomelitis, no en la Argentina, sino en Sudamérica. Al servicio de vacunación de 8 a 13, de lunes a viernes, en los casos de Belgrano y de Barrio Unión. Nosotros tenemos un porcentaje de casi el 80% de niños vacunados. No obstante, necesitamos que los niños que aún no han sido vacunados, por favor, concurran a los vacunatorios, porque es importante. La campaña es gratuita y obligatoria. Obligatoria de vacunar a nuestros niños para protegernos a ellos y al entorno. Estuvimos recorriendo todos los jardines de infantes, Santo Domingo y Las Armas. Ahí vacunamos el total de los niños que concurren. Al único jardín que no se fue, por la disposición interna del jardín, es a Mauro Boleto. Después se fue a todos. Está vigente por ahora hasta el 31 de octubre, es decir, el viernes. Los horarios son en el vacunatorio del hospital de 8 a 13 y en los casos de Belgrano y Unión de 8 a 15. O pedirle a los padres que por favor concurran con la libreta sanitaria a vacunar a sus hijos, porque repito, es obligatoria la campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también, si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. 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 Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión poquia abierta para lo que es novedad. Sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo porque no soy más que alguno de ellos sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando ordena mi afecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifal parecen darme la mágica espalda a la inhibición fular. Yo adoro a mi ciudad, que me acuse de loco y de merza, aunque guarda el impero a la fuerza en un cofer de seccionar. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque te da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad. Yo adoro a mi ciudad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.